Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falo pa' parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata, con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Cortamos la plata, pégate una mamá Con una como usted, que lo loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, peco, tráeme, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile Como juego inflable, la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano a él, tú, sí Ahora en mi poder yo tengo su pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu cicatá y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Di que sí, no te sigo así Es que me encanta cómo te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Yo estoy pa' chingarte, hacerte la idea Uh, 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 uh Tu culo me marea Uh, 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 uh Yo sé que te re-ama Toma tu cicata la plata Con un pase, curso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pa' si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contemos la plata Pégate una mamá ¿Cómo haces plata? Yo el Stanley Ando picado lloro Picado lloro Ando picado lloro Picado lloro Yo soy el Bartó con un Flow 2050 Dímelo a ti Con el Stanley Y Cayú, Camelú His Factory De a ti Y Con el